¡Suscríbete! 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 Es muy intimidante, pero luego maldito. ¿Creéis que podéis escapar de mí? Pues intentad escapar de mi pistola a cortar. He fallado. Lo intentaré otra vez. Más médicos, fusileras de puro. ¿Qué hacéis? Todavía nos ha robado nuestros puntos e invisibles y nos ha encogido por su pistola. ¿Por qué vamos a decírselo a sus padres? ¡Adiós a dos! Yo no tengo formación en psiquiatría, pero os diré una cosa. ¿Sabéis que nada de eso es verdad? Como dirais que mis videos son malos es que... Ah, sí, ahora esto es mejor porque me he descargado la capturadora. Bueno, comprado, comprado. Bien. 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 Y hasta el próximo video. Este va a ser el más corto de todos. Porque así... Bien. 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 Bien.